Cómo registrar cobros parciales de nuestras facturas, de nuestras cuentas por cobrar a cliente, cuentas por pagar a proveedores. Es muy sencillo, pero me han hecho una pregunta como esa. ¿Cómo registro un cobro parcial? Y creo que no tengo un video de nivel básico sobre ese tema. Así que este es ese video donde aprenderás cómo cobrar de manera parcial una factura. Empecemos. En nuestro ERP tenemos acceso a las facturas de clientes proveedores desde diferentes menúes. Por ejemplo, desde el submenú clientes en el módulo contable financiero tenemos acceso a las facturas. Desde ahí podemos visualizar el importe que nos adeudan nuestros diferentes socios clientes. También desde nuestro tablero contable podemos acceder a las facturas no pagadas con un enlace de acceso rápido que ya nos filtra las facturas que han sido no pagadas. Igual, si nos encontramos en cualquier parte del sistema de Odoo, podemos buscar, por ejemplo, el módulo de facturas de clientes. Y eso nos da un acceso directo. Nos lleva inmediatamente a las facturas, en este caso de clientes, lo mismo si es de proveedores. Pero vamos al grano. ¿Cómo las cobramos? De forma parcial. Así. Cuando ingresamos algún comprobante o factura tenemos el botón de registrar el pago que el cliente nos hace. Al seleccionar esa opción nos pregunta por el método de pago utilizado. Ya tenemos en nuestros talleres la explicación de cómo se configuran los diferentes métodos de pago que usa tu compañía. Tus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, babab. Todo es administrable configurado. Escoges el método de pago e inmediatamente Odoo te carga ya un importe que es el importe total de la factura. Sin embargo, esto es un campo editable. Lo que implica que podemos definir un importe menor. De repente no me pagan la totalidad, me pagan solo una parte. Digamos que esa cantidad. Y yo digito un importe parcial. Y la diferencia, el sistema la detecta y me lo indica aquí. Dice diferencia de pago. ¿Qué significa esto? Es la diferencia que me falta pagar. Si registro, que solo me están pagando, el importe que especifique aquí. Eso es. Bueno, la fecha. Que de hecho, primero es recomendable poner la fecha porque se recalcule el importe. Y el circular que tiene que ver. Dejémoslo en fecha 2. El circular tiene que ver con un memo, una glosa, un detalle. Algunos ponen aquí, por ejemplo, el número de operación. Podrías poner también, si esto se trata de un cobro vía retención, el código de la retención. Vamos. Lo que quieras. Por defecto, Odoo ya te carga una circular, un memo. Que tiene que ver con el código, número de la factura que estamos cobrando. No lo puedes dejar. Ya es bastante informativo eso. Y creamos el pago. Y te das cuenta como hay una banderita de parcial. Que justamente nos indica que hay un cobro parcial en este caso. Y en la parte de los totales, también puedes visualizar cada uno de los cobros o pagos que se registran. Y cuál es el importe adeudado que está quedando pendiente. Y hubiera, si hiciera otro pago. Aquí lo veo. Eso es lo bonito. De que en cada factura que tú vayas, cada comprobante, puedes ver el detalle de cómo se cobró o se pagó ese comprobante. Si se cobró en 10 partes, vas a ver los 10 pagos con su fecha, con el método de pago que utilizaron. Todo aquí. Por ejemplo, para fecha 2 de agosto, que es con la que registré este cobro. Con este método de pago, con este código, se ha registrado una cobranza. Si un cliente, proveedor te pregunta, ¿cómo me pagaste esta factura? O qué sé yo. Tú entras al comprobante y ves todo el detalle. Qué bonito. Y así como ese, se echó un cobro parcial. Podemos también registrarlo sin necesidad de ingresar a la factura. Directamente seleccionamos algún pago y arriba se habilita el botón registrar pago. Entonces, al escoger esa opción, de igual manera puedo registrar el cobro parcial. Odoo me indica cuál es la diferencia. La diferencia me dice por defecto que esa diferencia va a quedar abierta. Que significa que todavía nos la van a pagar después. Nos la deben. Si ya no me la va a pagar, le digo que está totalmente pagado y le digo cuál es la contrapartida para esta diferencia. Es un gasto por redondeo o lo que fuera. Y voy a crear este pago parcial. Y con esto ya has aprendido dos maneras de registrar tus cobros o tus pagos en general. Sea desde la vista formulario con el botón registrar pago o desde la vista lista también con el botón registrar pago. O sea, es muy fácil, muy intuitivo. Y aquí nos alerta, no solo con el importe adeudado actualizado después de registrar el cobro. Como puedes ver, este es el total del comprobante, pero únicamente debemos esto. Esta otra columna que muestra el adeudado, que resta lo que ya hemos pagado. Y además la banderita o la etiqueta de pagado parcialmente para una gestión visual adecuada, rápida, potente. Otra manera de realizar un cobro parcial. Una tercera manera. Y hay hasta cinco, pero te voy a mostrar una más. Es a través del extracto bancario. Digamos que la factura de código 1 de Marta Leter, la factura 1, nos van a pagar 59,30. A través de un extracto bancario nosotros podemos registrar si tenemos identificado. ¿Cuánto era? 59,30. 0,01. 59,30. Listo. Este ingreso de dinero que estamos identificando en nuestro extracto bancario, para información más detallada sobre flujos de extracto bancario o extracto bancario avanzado, conciliaciones bancarias, también tenemos videos. Suscríbanse al canal y no se pierdan nada del contenido. Aquí está ingresando esta cantidad. ¿Contra qué lo conciliamos? Fácil. Vamos a buscar nuestra factura 1. Ya la encontramos. Esta es la factura que queremos cobrar. Pero justamente queremos un importe parcial, como puedes apreciar. Automáticamente el sistema sabe que no estamos cobrando los 159,30, que es la totalidad, lo tacha. Ahí como puedes ver. Dice, eso no es lo que vas a cobrar. Y me dice, no me marca que solamente va a cobrar 59,30. Válido. Y ya está. Conciliado. Verifiquemos. Si vamos a nuestras facturas de clientes, podemos visualizar que el importe adeudado de esa factura ya le está restando el cobro parcial. Y la etiqueta también ya cambió a cobrado o pagado parcialmente. Tres maneras para que registres tus cobros parciales. Suscríbete al canal para que aprendas sobre tips de gestión, conozcas más del sistema. Y para que tú también implementes de manera adecuada los procesos que mejor se cubran tu estrategia, tus operaciones, a nivel de los riesgos controlados, a nivel del control que quieras tener en tu compañía. Entonces, implementalo con GANEM. Así que ayudamos a establecer el flujo correcto de trabajo con este ERP para tu compañía. Si tienes internet, ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.